Vamos, una cumbicita por ahí a ver si la gente quiere bailar Bienvenidos, a ver que no salga el turiste ¿Sale mi compa que vamos? ¿Sale mi compa que vamos? El amor inmundo, lleno de dolor, que se mire de ese rumbo, a mano del palo, que se cree que te pones todo. Te lo digo, que la grisa negra, porque de mamá mismo era mal, porque de la camiseta se pierda hasta mi cama. Te lo digo, que la grisa negra, porque de mamá mismo, te lo digo, que la grisa negra, que de mamá mismo era mal, y así lo digo, que de mamá mismo era mal, porque de las lenig CEU MEDIOS ESTÁN PADADO HISTÓ NOS PADOS SAYA, PUSHISTE EN MAKAL, DURÁS PADADO HISTÓ NOS VEN O hassle. Un sueño nuestroattendero, DURÁ, 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 Y aún no me da la fama, a mano, sin nada 소�Ieja, DURÁ, 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 DONBRE maintaining terre, Y aún no me da la fama menos que si quiera, La vida va a ser la vida, va a parecer que solo me quedé Y cuando me acabo de dejar tu mentira, que maldita Cuando te la pido, ya no tengo Por el bebé, desde el bebé, yo mando por tu amor Porque el maribundo, y lleno de dos Y si no, 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 no Tenho la grisadella, vos te devuelvan Ya que vivirá cada vez que se me basta en mi cama Con bravo en mi, vivo mi salido Con la camiseta, no, 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 no Gracias por ver el video.